En la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, también rodó el balón con la jornada Diálogos y Reflexiones del Fútbol del Magdalena, en la que tuvo lugar el lanzamiento del libro Un Sueño de Gloria. Es un compendio de toda la historia del fútbol samario y del fútbol del Departamento del Magdalena. En la franja liderada por la editorial Unimagdalena y el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo y Estudios Biomédicos de la Alma Mater, también se realizó el conversatorio Las Huellas del Balón, pasado y presente del fútbol del Magdalena, moderado por el rector Pablo Vera Salazar. Darle más la oportunidad a lo que tenemos, a lo de nosotros allá, que era un poquitico más de lo de nosotros. Sueños de gloria, sueños y gloria, o sea nos está diciendo que podemos soñar con logros porque lo hemos tenido. Y toda esa cantidad de muchachos jóvenes que escucharon y creo que se llevaron hoy un lindo recuerdo de la historia del fútbol nuestro, del Magdalena y obviamente de Santa Marta. Por otra parte, el sector educativo contó con escenarios de participación en la Filsmar 2023, como el primer encuentro regional de docentes de literatura y el octavo intercambio de experiencias de la práctica pedagógica investigativa. Estamos en el marco del evento de las prácticas profesionales en el área de la literatura y la Feria del Libro resulta un componente fundamental porque seguro que encontrarán allí grandes obras de relevancia científica nacional e internacional. Me llena, nos llena a todos como estudiantes y como futuros docentes. Vemos las dos perspectivas como estudiantes y como docentes al mismo tiempo, gracias a esta oportunidad que nos da hoy la universidad. La Feria también socializó y reflexionó temas de país en espacios como el denominado Construcción de Paz, Experiencias Significativas y la conferencia Retos en la Reforma Pensional en el País. Consideramos todos debemos estar enterados y qué mejor marco como el de la Feria del Libro que se hace con el patrocinio de la Universidad del Magdalena, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Acerca a lo académico y lo académico acerca a lo comunitario, a lo artístico. Creo que ahí es donde se empieza a generar diálogos, cuando se conectan varios saberes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.